Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciendo lo que era el torneo, hemos avanzado una gran cantidad, ya estamos en la fase 15 Está en descabellado, en reto lo tenemos aún en normal, el ermitaño lo tenemos aquí en fácil, en uno de los guardaespaldas sin que esté en el eclipse Así que yo creo que vamos a ir a un ermitaño y en el siguiente vamos a ir a la ascensión ya que lo hemos desbloqueado Y también creo que voy a hacer el duelo para ganar más tarjetitas por si acaso pierden esto, porque obviamente vamos a estar haciendo más y más de lo que es de la ascensión Así que vamos primero con el ermitaño para vencer a uno de sus guardaespaldas y ir acercándonos ya más a él Vamos entonces, Mantis, nadie debería poseer tanto poder, esta competición no tiene sentido, ganaré yo y el secreto acabará conmigo Vamos contra Mantis entonces, la Mantis religiosa, religiosa no sé de qué chingados pero no creo que sea creyente de Jesús esa Capaz del pinche Buda o de no sé, bueno ya vamos a ver cómo nos va, bueno Raúl 1 A ver, creo que ya no está la fe el pinche juego, eso parece Toma pinche, te meto Beyblade ahí pinche Mantis, toma pinche rodilla Ay no, me dio mía el rollo, a la verdad, esas son las espadas que digo, esas son las espadas que digo, oh, no mames Le saqué la mugre de un golpezazo y le salió un logro todavía ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Conejo Blas? Mira esa musiquita, qué hermosa, espero que no tenga copy Como digo, porque ya me pusieron copy, ah, hijo de puta Venga, ya, no, ven acá, ven acá, no, shinga Ala, a ver, no, 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 weeah, Oooh, Shoryuken casi me metí, Shoryuken Toma putamae, justo me atacó por abajo otra vez, me agarró Me metió Shoryuken, ahora sí, cuidado, toma Beyblade, cómetele el Beyblade, ahí está, chotira, ahí nomás, ahí nomás, no te pares, no te pares compadre, round 2, bueno ya se paró igual, por el segundo round no me se paró, a ver, vamos que le hago otra vez Shock, le emito Shock, el Fugishock, toma mierda, a la verga, me metió un rodillo, chistoso, No, 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 no vrij, no me metió ahí, en el estómago, toma mi Perfecto, eso es, como no le caen los golpes a ver, un milímetro ahí de roce, no puedo creerlo, vaya, vaya, ya se para abajo, listo, ahí quedaste compadre Maltese, Muy bien, le sacamos la mugre a la pobre mantis Ganamos 7008 Y que dice Hazme caso, la magia no tiene lugar en las artes marciales Ensucia la mente, desconcentra y en malas manos puede causar destrucción y desesperación Magia, así que ese es el gran secreto del ermitaño Ten cuidado aprendiz mío, la magia es peligrosa y poderosa No se debería usar Sensei tiene razón, la magia es demasiado peligrosa como para permitir que cualquiera la posea Pero tú, imagina de lo que serás capaz Ok, entonces ya nos dice el secreto del ermitaño que es la magia En realidad la tienda nos dice el secreto de la magia Porque bueno, pinche y pinche el juego está mal hecho Pero bueno, no mal hecho en el sentido de que esté mal hecho O sea, bueno, ustedes me entienden Bueno, muy bien, hemos terminado con ese guardaespaldas Así que creo que yo vamos a ir a la ascensión que hemos dicho Creo que voy a ir primero al duelo antes de la ascensión para ganar las tarjetitas Así que vamos primero a esto Sin saltos, dice el duelo No puede saltar durante este combate Ok Y por suerte el arma que tengo no me molesta por el hecho de saltar Aunque capaz me la cambien Vamos a ver No, no me la cambiaron el arma Así que estamos bien Está mal y empezamos mal Vaya para allá Mira, te lanzo shuriken Te lanzo... Ah, no tengo shuriken Me molenso Cuidado, cuidado Me dio por abajo Eso, Beyblade Tómate el Beyblade ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, no puedo saltar, verdad Me olvido también, me olvido Ah, la verga Me dio un palacio Toma, miérgoles Pero ya pues Déjate querer No mal Au Ven acá, ven acá Ah Oh, oh, oh Ah, párate No mal, si habías quedado buggeado ahí No, mami ¿Qué clase de juego de buggy-soft es esto? No, no es A la verga Tamar Un patadón en el pie Me mandó a hablar No, mames Eso trae en el trasero Mediá Uy, uy, uy Cuidado Toma, baby Tamar Tamar Wow Palazo, palazo en toda la cara Tamar Otra vez Es que mi arma es de muy cerca también Es lo que no me gusta Toma, mierda Au, no, no, no Cuidado Toma revés de cerca y casi no la cuento, casi no la cuento, vamos round 2 vengale, vengale, mira como te muevo la palanca, mira como te muevo la palanca, mira como uno para el otro, pinche locura toma Beyblade, toma Beyblade, miérgoles dale el revés eso, el revés, toma revés toma, ala verga, me di un patadón ahí para atrás puta madre, como te salvas del Beyblade agachándote, no mames toma, demonios, eso, ya, un golpe más, chao, ya está ok, le sacamos la mugre al pinche ninja este al niño de las praderas, ganamos dos tarjetitas, 40 moneditas, 5 de experiencia no olvides, ya sea, chingados, otra vez me va a salir propaganda creo ah no, no me salió, ok, vamos entonces a la ascensión, vamos a ver como nos va muy bien, vamos a ver no leí lo que me decía del modo de juego, pero bueno este ninja tiene así como el afortunado, con sus tonfas vamos a ver como nos va tomadre, empezamos mal ya ok, este se defiende más creo que no le he quitado nada no, si, si le he quitado, si le he quitado, ok what, ay, no mames decía, ay, no, 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 no vi lo que decía del piso tabare, que huevón eh, acá hay una barra de inmunidad que hasta ahora se los juro que nunca la llené porque, bueno, yo jugué esto de la ascensión después de que terminé el juego en mi celular y lo jugué poquito no entiendo muy bien para qué sirve esa barra lo que va subiendo, a ver si ustedes me lo dicen aunque has perdido, tu inmunidad se ha fortalecido la próxima vez lucharás mejor ok, no desesperes, te en este pase y vuelve a intentarlo oh, me regaló eh, ya esto me sigue diciendo que compren la tienda y tala hueá bueno, vamos a intentar una vez más espérate, espérate, espérate ¿qué dice? solo patada ok, ya, antes de empezar porque si no porque si no las cabe como en la anterior ok, en esta vez con otro ninja este es de cerca pero solo puedo usar patadas por el momento así que, bueno, vamos a ver cómo nos va vengale, puto toma patada toma patada jiji ya que solo puedo usar pies toma ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? toma ¿qué saltas? ¿qué saltas? yo soy el que tenía que saltar acá wow Shoryuken me metió justo en el aire ay, rodilla patada está en toda la cara, güey eso no, no oh, tamare tamare, no no, óigame, no ¡hazaste el buque! te meto, ¿hazaste el buque por el suelo? no me sale en el aire ¿qué pasa, compadre? tranquilo tranquilo que no estoy lanzando nada estoy de cerca acá ¿qué pasa? vale para allá toma toma no, ven acá en la cara ahí en medio casi, casi me da eso no, no mames ven acá ven acá, ven acá nada, compadre no mames hasta que suerte hasta que me esquive un reflejo ala, a ver un reflejo que le di ahí no mames oh, tiene este de regeneración de vida tengo que quitarle rápido antes de que se me acabe el tiempo porque como veo no le estoy quitando mucho no, no, no ah, su madre vamos no seas un desgraciado todavía con resta tamare no ah, en la cabeza ah, no de la que me salvé porque ese ya era para matarme no ah demonio ok eso es más difícil todavía que el suelo abrazador sinceramente si me hubiera dado cuenta bueno, la inmunidad aumentó un poquito ya sabemos para qué sirve eso entonces ¿qué pasa? ¿qué es el papel de este por encima de tus posibilidades? vamos, respira hondo inténtalo de nuevo sí, pero mi tarjetita pechina ah ay, bueno, ya no importa ni modo la voy a dejar pasar en esta ocasión porque está difícil a ver, ¿qué dicen las siguientes? solo para otra vez bueno, ahí no va vámonos entonces al reto a ver cómo nos va puedes participar bueno, con nivel de 10 superior que justo compré voy a tomar agüita que tengo acá en taza ay, mi agua estaba tibia ahora ya está frío bueno, contra montaña vici montañoso te voy a agarrar con Beyblade ven acá toma revés toma patada toma patada toma revés toma patada no, 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 no ah, la verdad casi me pega casi me pega ay, si me dio un rodillazo no, no ah déjate querer ah, la verga yo también hago lo mismo pib, yo también hago lo mismo mira, te que deja te querer está mal también te lanzo también te lanzo mira, toma otra vez está mal me quedo A la verga Ven acá Te meto a llorar Que bien Con esa patada Justo Está en cámara lenta Le di justo en la cabeza Round 2 Vamos que si le gano Esto le di en el pie Ven acá Eso es Uy Puro crítico Puro crítico Puro crítico Toma contra el suelo Uy Bien miércoles Que abusivo que me he vuelto Vaya para el suelo Listo Pobre montaña A pesar de ser tremenda hueata Que le saque la madre Muy bien Hemos ganado buena cantidad de dinero Tenemos 21 mil ya ¿Le va a salir propaganda? No, no Más te vale Más te vale pinche juego Muy bien Sigamos con el reto Dice consigue la victoria Acá no hay ninguna diferencia Solo Ah, gana puntuando El que El que hace más golpes Creo A ver, vamos a ver Creo que esta no es por vida Esta es por puntaje Entre más golpes Más das Lo matas A ver Ok, tengo que pegarle Ok, ya empezamos mal Ok, ya empezamos bien Mierrele, ahora si no me alcanza 8-2, 8-2, 8-2 9-2, 10-2 11-2 13 Ahí eran dos golpes Pero bueno Listo, ganamos el primer round Vamos al segundo Lo bueno de esta arma Es que Eso en este modo Por ejemplo Me ayuda muchísimo Porque Da muchos golpes ¿No? Cuatro golpes de una Seis golpes Vamos para allá Vaya para allá Que abusivo que soy Maestro de combos 11, 12, 13 Miércoles No me di cuenta Que había llegado tan rápido A esta cantidad de combos 18 golpes 0 18-0 Pobrecito No me toques Me muero Muy bien Hemos hecho perfect ¿No? Esos son los perfect Muy bien Hemos ganado Estuvo fácil esa Estuvo muy 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 fácil Propaganda no Por favor Ok Gracias Están descabellados ¿Qué dice? Sin patadas Ok En torneo Están también descabellados Vamos a alcanzar Al torneo Con los retos Al llegar al 15 ¿No? Así que vamos al reto Y dice No puedes usar Dar patadas ¿No? No puedes dar patadas En este combate Muy bien Ay Contra el culebrítico Sombra contra culebra Ojo Pinch Yang La leyenda de Yang Pero es que tiene casco Y no es maestro aire Así que bueno Otamare ¿Qué estoy haciendo? Ya pe Pinch Yang Ya pe Pinch Yang No mames Pinch Tang Pinch Zuko Pinch Tang A la verga No, no No puedo usar patadas ¿Verdad? A la verga Toma en el aire No, 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 no No, yo te iba a hacer eso No Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Que también está en descabellado ¿Verdad? No Me sacó la mura ahí Me sacó la mura ahí No importa No importa No pasa nada Vamos a devolverle Vamos a devolverle el trato Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Ah, ja, ja Justo en el aire Bien, 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 bien Eso es Así me gusta Uy, cuidado Eso, aunque sea un golpecito Bien en el aire Eso es Venga acá Uy, cuidado, cuidado Con ese palo La distancia es lo que Lo ayuda muchísimo a él Uh, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Toma, shuriken Vete, shuriken Ahora, a ver Espera, espera, espera Déjame retroceder un poquito De lanzo shuriken Mira Toma Ahí tengo otra Vamos a ver No Ah, demonios Toma Uy, uy, uy Cuidado Eso es No ¿Cómo me va a dar ahí? Justo en el piecito Eso es Ahí está Hace rato Hacer el pinche Babel Babel, babel Un poquito más Aguanta, aguanta Ah, muerto Bien, mierda Bien, 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 bien Recontra, bien, ultra, bien Super bien Vamos, round 3 Ahora sí le saco la mudra Ahora sí te saco la mudra, compadre Tengo que sí o sí ganarle en esta Vamos por abajo, la verga No empezamos mal Vamos con Babel Eso Uy, que la que me salvé Uh Yo también tengo Yo también tengo Mira, ahí está No, pero dale, bien Bien, 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 bien Eso, 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 eso Cuidado con el Babel Cuidado con el Babel No, 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 no Uy, uy, en el aire Ah, no le di en el aire Cuidado, cuidado No, mames Vamos, déjate querer Uy, uy, uy Ay, Dios Esos roces de golpes Dios mío No Ni órgoles Déjate querer, puto culebra Vamos 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 Muere, muere, muere Muere Muere, te pude, puta madre No Ay, no Ay, no Ay, no puede ser Mira ese palo Que justo me da Maldita sea ¿Dónde está mouse? Ay, mira Qué cerca que estuve No Esto merece una revancha No 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 Nada A ver Bueno, voy a la revancha Y con esto terminamos Si este le gano o pierda ya Bueno, vamos a ver Espero ganarle sinceramente Pinchy culebrítico Ya fuiste, compadre Ahora sí Ya me has hecho enojar Mucha huevo Véngale Eso es Esa kunai me pasó muy arriba No Eso es, eso es Eso, eso Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien es un piecito chau y culebrítico muy bien round 1 round 1 bien puesto o por el round 2 mire ese combo de la palanca mire ese combo ojo para arriba me mando miércoles eso es vamos déjate caer eso 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 es no no ah vamos vamos bien 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 puesto bien puesto ahí abajo no me dio ok eso sí me quito un montón yo también te lanzo toma come yuriken no vamos 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 no tranquilo tranquilo uuuhu 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 mire esos roces dios mire roces de golpes que me puedo morir dios ya muerto bien caracho malto culebra ahí ya está te gané muy bien muy bien muy bien le hicimos muy bien le hicimos muy muy bien así que yo lo dejo hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2 recuerden si desean más ponganlo ahí en los comentarios denle like suscríbanse si no están suscritos compartan el video y nos vemos en un próximo video amigos chao chao ya nos vemos ahí que falta reto torneos y bueno aumentar armadura y que la cosa bueno nos vemos chao chao